Y el mensaje para este día, el mensaje para este hermoso día que Dios nos regala es este. San Pablo dice en la Carta a los Romanos, Dios hará suceder todas las cosas para el bien de los que le aman. Varias veces hemos reflexionado sobre este mensaje y volvemos nuevamente sobre él hasta que se nos vaya de la mente al corazón y a la acción. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y no dice de los que le aman mucho o poquito, de los que le aman. Y tú y yo le amamos, no sé si mucho o poquito, pero le amamos. Y dice luego, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amamos, de los que le queremos. Dios dispone todas las cosas para aquellas personas que le amamos. Yo creo eso y vivo con eso. Esto quiere decir en los detalles pequeños de la vida y en los grandes acontecimientos, en las situaciones pequeñas de la vida y en las situaciones grandes de la vida. Situaciones pequeñas, cuando estoy buscando un favor, cuando necesito una influencia de Dios en algo que no me está saliendo bien. Le recuerdo esto a Dios y le digo, hey, haz que esto suceda para mi bien porque yo te amo. ¿Es un chantaje? Yo no sé. Pero funciona, funciona. También para grandes cosas, buscar un empleo, para que me den un diagnóstico rápido, adecuado, para recuperar la salud, usted que se encuentra, sé que puede ser que alguna persona esté viendo en un hospital, en una clínica. Dios hará suceder todas las cosas para tu bien y para mi bien. Lo importante es creerlo, estar convencido, estar seguro de ello. Lo estás, yo lo estoy. Y por eso estoy absolutamente seguro de que todas las cosas sucederán para mi bien. Ahora, el hecho de que sea para mi bien no quiere decir que todas las cosas salgan como yo quiero. A veces, aparentemente males, también tienen un bien por detrás. También tienen algo bueno. Lo importante es saber que Dios aún de eso, que es aparentemente un mal, detrás de eso viene un bien para mí. Yo lo creo. Viviré este día, este tiempo, con esa consigna. Yo estoy absolutamente seguro y convencido de que todas las cosas suceden para mi bien. Actuaré con esa convicción. Viviré con esa seguridad. Pensaré con esa certeza. Y viviré según esa seguridad y según esa certeza. Dios hará que todas las cosas sucedan para nuestro bien. Vamos a hacer una oración cortica diciendo, Dios, yo lo creo. Yo creo que todas las cosas sucederán para mi bien. Lo creo. Y reclamo esta palabra y esta promesa para mí. Dios, ayúdame en esta situación difícil, porque te amo. Esto será para mi bien. Ey, bendiciones. Vamos a hacer otraisimak. Gracias.